Esto va a salir en YouTube, güey, ¿ok? Y en el YouTube naranja la otra parte Pero bueno, vamos a probar dulces japoneses Pedí una caja que, no tengo idea de qué sean Son... La foto en medio Son dulces random, o sea, un montón de snacks y dulces que vienen de Japón Salgo, pal, David, te quiero mucho, mi rey Bueno, la verdad ya me da hambre ¿Tienes hambre? Sí, güey, la verdad ya me da hambre Ok, tienes hambre, comete esto Primer dulce, no sé qué sea, está en japonés ¡Hola! ¿Qué pedo? De chingos Este no dice nada, güey Está todo en japonés, no entiendo nada Huele a... Huele a... Oh, se ve crujiente O sea, es como... Es como un cheto grande Ya te besé, güey, ya que me voy a dar asco esto Sabe como a cheto con especias No me gustó Muy salado, o muy intenso el sabor Sabe a un cheto que le echaste sal y se te olvidó echarle limón Pero ya, 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 ya sabe feo Sí, ¿verdad? Después de un rato ya sabe feo ¿Este cuánto le das? De 1 al 10 5 Yo también Como 5 o 4, la verdad no me gustó Ok, este no se ve también Fried rice cracker Honey and soy sauce Miel y... Soya 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 Huele horrible Huele a soya Huele a soya Ah, es que se me olvidó comentarte, güey A mí me dio COVID hace un año Ay, dije ahorita No, no, no Dije, me dio COVID hace dos días, güey El olor y sabor me quedó cambiado de todas las cosas Sabe horrible, güey No me supo a nada Son palomitas de soya, chato Ándale, sabe a soya Son palomitas de soya Sí, es cierto, sabe a soya 0 de 10 a esto 0 de 10 ¿Por qué los japoneses comen tanta soya, güey? Bueno, me imagino que un japonés abriendo dulce mexicano sería como Bueno, no, pero diría como que por qué le ponemos chile a todo, güey Ok, este Oye, es que están bien inflados, chat Como que la presión de los países cambia mucho y vean qué inflado está Este es literal, dice choco snack Qué rico, güey Esto parece coreano Quiero probar el chocolate de... Sí, a ver Este es lo mismo, es como un churro, pero de chocolate Porque todo tiene forma fálica aquí, güey Sí, todo es un tubo, ¿verdad? Sí, what the fuck Vas a ver a bocadín Claro Sí creo Mmm ¿Por qué sabe? Es como chocolate con un berguero de leche Mmm ¿Está bueno? Es como un bocadín, pero más rico Hola, papus No me saludes como si no hubieras visto esto Como si no hubieras visto eso Ay, está muy rico ¿El chocolate? ¿Cuánto le das? Sí, le doy un 7 Yo le doy un... Sí, un 7 7.5 Otro de forma fálica, chat Es como de limón ¿Un limón? Y tiene a... ¿Cómo se llama este cabrón? El ganduro El gaturro de allá, güey Tiene gaturro, mire ¿Qué es eso, güey? ¿Sabe rico? Sabe a lo que te imaginas Sabe horrible, güey Uy, está muy pescado Más que lo pensé, güey ¿De qué es? A mí se me gustó, güey 0 de 10 Es de papa ¿Es de papa? ¿Ese de papa no sabe a papa? ¿De 1 al 10? 8 ¡Wow! ¿Está rico? ¡Se lo va a acabar! Oh, este se ve buenísimo Choco chip cookie vanilla Es plana, güey Es plana Órale, es como una galletita ¡Oh, es plana! Y sí tiene relleno Aguas, vas a llenar de morusas el teclado, culero Vale, el gano es mío ¿Ora? Sabe a galleta barata Sabe a galleta del software No insultes así a las galletas del software Te voy a asustar, putazo Me sabe bien curar al asesor, güey ¡Oh, no! Se ven bien buenos Güey, ¿eso es alga? No Es alga Es alga No quiero No quiero Qué asco Miren la exposición Qué rara se ve, güey Ven, ahí lo ven No huele mal Huele como a una especie Como a orégano Bro, sabe a puro pescado, güey Sabe a puro pescado, güey Ah, güey, sabe a puro pescado Con alga ¿Y por qué te enviaron tanto? Una puta caja para... ¿Quién come tanto de eso? Ajá, güey ¿A quién le iba a gustar esa majufada, güey? Esto es cero ¡Oh, está blandito! ¿Cómo se llama? Es como un rolito Un rolito chiquito Es como un panquecito Ajá, está bonito Sabe a... Sabe a pan viejo Sabe a pan viejo Sabe a pan viejo Sí, qué asco No está bueno Yo le pongo un... ¿Cinco? No me dio asco Yo le doy un... Tres Me dio un tres ¡Hala! ¿Qué es esto? Tienen un conejito Y son como panecitos chiquitos rojitos ¡Uy, está bonito el conejito! Califica ¡Ya lo calificamos! ¡Perra de mierda cagada de puta! Son como galletas de las que son baratas Porque el comando besa es para besar ¡Ah! ¡Oh, güey! Si comes mucho Sabe horrible Comí varias y me supo horrible, güey ¡Guau! A mí me supo horrible Después de comer varios Sabe como a galleta barata Como las galletas más baratas Que puedas comprar en el Soriana Miren Este es como pastillitas Parecen cols ¡Guau! Vienen como en una... En un tray Y con un palillo Hay que picarlos ¡Guau! ¡Es chicloso! Es un chicle Está muy bueno Me gustó Pero siento que uno No te sirve nada Yo me echaría todos de putazo No está rico No está mal Ese sí le doy un 9 Porque no es perfecto ¿Tú, pendejo, cuánto le das? ¡Ah! ¿Por qué no soy muy fan de las gomitas? Este es otro delgaturro Tiene agarfil Ya lo pueden ver ahí ¿Tiene agarfil? Sí, tiene agarfil ¡Hola! ¿Es un man de agarfil? Ah, no Es un pendejo Este huele neutral Me valió verga No te voy a dar ¿Qué sabe, güey? Me vale verga No te voy a dar, güey No sé describirlo Está muy bueno ¡Guau! Al inicio te sabe como dulce, intenso Terminas de morderlo Y te queda sabor a papa ¡Guau! ¡Qué bueno está, güey! A ese creo que le doy 10 Está muy rico, eh A mí sí me gustó Al Marcos no tanto Al principio es ácido La base es de papa Y la especia que lo condimenta Es miel ¡Ándale a miel con algo! Miel con algo Yo le doy 10 Voy al baño Dale, dale, dale Bueno, trae como a Mario Bros Mezclado con Popeye ¿Vean? Se la va a jalar, eh ¿What? Son como... Ay, no Pruébalo tú primero Tal vez es como las palomitas Igual que las palomitas ¿Sí? ¿Como las palomitas? Ay, no quiero entonces Ok, ¿What? ¿Qué es esto? Miren Miren, ¿qué es esto? Parecen como los pop-its, ¿no? ¿Qué color quieres, güey? ¡Ay, qué castroso eres, güey! ¡Sácalo! Son lunetas Saben a lunetas Sí, son lunetas Son M&M's empacadas De manera que Estén castrosas, güey Ni siquiera saben a M&M's Saben a lunetas, güey Sí, ya está bien X, güey Están bien X, güey Cuatro Son lunetas No le voy a calificar Ok Como en verde Este... ¡Oh! Es como el de hace rato Que era blanco ¡Órale! Es negra ¿Cómo? A ver O sea... Es suavecita también hecha O sea, es suavecita A ver A ver Directamente se va por chocolate Pero chocolate como Que le ponen a las nieves En contra de seis barros No me gustó tanto, eh Sabe como a galleta De chips a hoy Que pueden comprar Que venden como chunki No sé si las han comprado Este... ¡Hue la mierda! Así se vería mi prepucio Cuando me lo cortaron ¿Qué te dice, bro? Tiene una textura como de prepucio, chat Miren Real, sí, por eso No se ve bueno, eh ¿Está marindo o es, güey? Está marindo Pendejo de mierda Entre más lo masticas Más intenso se hace el sabor ¡Oh, güey! Minicola Minicola Como las que me gustan ¿Cómo? Miren Como una latita ¡Oh, mira! Se abre como una lata, güey ¡Ah! Son mentas Véanlos Ven estos dulces Si los han probado Son esos dulces Como los dulces que dan Para rellenar un pinche bolo, güey Son los mismos Pinche dulces y todo Nada más lo bonito Es el cilindro, la neta Y una latita de coca Este le doy un Siete Es pura azúcar Así que tampoco te puede desagradar mucho ¡Hola! Milk and coffee ¡Shit! Este se ve bueno Este se ve lindo, eh Son como los cereales baratos del Soriana Los animalitos Creo que se llaman Literal saben a eso ¿Sí? Ah, saben a eso Saben a cagados Chochitos Ajá, son chochitos ¿No te gustan? No, güey, qué asco Pero estos saben más inflados O te saben igual A mí sí me gustan los chochitos Con licor Déjenlo, no tiene piso en su casa Yo soy este, güey Yo soy este Están buenos Están buenos, la neta está rico Oh, este se ve bueno, güey Mira Me da vibes de sneaker Sabe a esto Sabe a esto Literal, sabe exactamente a eso Igual no está malo Sí me gustó Yo creo que le doy un 8, 7, 7, 5 Ok, este es un dulce como No sé si es café o negro Creo que es negro, güey Es completamente negro No Es completamente negro Espero que no sea de soya, güey Oh, creo que es de café, güey Pero es chupable No sabe a nada de lo que te imaginas Es increíble Cómo explota en tu boca Pero no me gustó, güey O sea, no está bueno para mí Como condimento súper fuerte Ya, güey, ya no me gustó Sabe a pescado Tíralo aquí, güey Sabe a pescado, güey Cualquier, échalo ahí Hay chiu Y es como de piña a coco O es pura piña No sé, pero se ve bueno Ah, esto es un sugu, mira Oh, güey Es un sugu Es lo mismo Está bien, pero muy empalagoso Yo a este le doy un 5 Esa madre las venden afuera De cualquier primaria Creo que ya los prohibieron Aquí en México ¿Qué? ¿Esto? Yo no lo he probado nunca Te lo tienes que tragar Completo ¿Cómo? Está muy bueno Sabe a pene limpio Y lo prohibieron aquí en México Porque subía pene limpio A ese yo creo que le doy 9.5 Ok, este se llama Super Lemon Super Lemon Y tienen la fuente de Cuphead Y Super Mario Bros Es para gamers Es para gay Mers Ah, es de esos que te hacen Hacer la boca Esta madre dice Esto está en chino Sí, es de esos ¿Quieres echarlo aquí? No, está en México Se ve que sabe a cola Vean esta puta mierda, chat Qué asco Cuando la saboreas Todo sabe a Como a pescado Como cuatro dulces Que saben a la misma Pendejada de pescado Y hay otros cuatro Que saben al mismo Perro chocolate Nosotros tenemos puro chile Cállatelo Sí Ok Esos fueron todos los dulces Ya Ya tenemos un montón de mierda Pues bueno No, yo no despido los videos Yo nunca despido mis videos Ok No